Las tres empresas grandes se unen por lo nuestro Paul Producciones, Contigo Perú y Germani Producciones Presentando a Justi Soncoyay, la nueva fortaleza musical antina Al lado de los secos del amor Mariposita, Mariposita Mariposita, Mariposita Tú andas feliz de flor en flor Y yo llorando de vuelo en vuelo Y yo subiendo de vuelo en vuelo Mariposita, Mariposita Mariposita, Mariposita Mariposita, Mariposita, Mariposita Su nota transito, tus hermanos lindos, Juan, Hermano, Odis, Mariposita, 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 Mariposita. Música Yo llorando de pueblo en pueblo, yo sufriendo de pueblo en pueblo Música Yo soy feliz, consuelo de ti, me pega mis brazos, dame tu amor, serás mi una, mi relación, tu marcito en mi pecho Yo soy feliz, consuelo de ti, me pega mis brazos, dame tu amor, serás mi una, mi relación, tu marcito en mi pecho Música 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 Que baile el teófilo Choquebancacruz Tome la pinta por Sincuati Baila, baila Daniel Chives Molina En Azarro Marquichú Recuerdos, de la turina Abancacicildo Justo mi tierra, un bono El lindito, de la cucha La gente linda de Bancabeleta Llegamos a mi miota ¡Basta!